¡Suscríbete al canal! La playa todo el año, si se extinguen animales, quedarán documentales El agua no es un problema, el mar está lleno de ella Pase lo que pase, muera lo que muera, lo único que importa es nuestra supervivencia Y si la tierra no lo aguanta, nos iremos a vivir de otro planeta Cumbres internacionales, convenciones, foros, conferencias Para hablar de intenciones y firmar tratados llenos de promesas Que no se cumplen nunca, porque no es ese el objetivo Tan solo animar a los optimistas, calmar a los activistas y acabar de hundir a los pesimistas Seguiremos luchando contra el calentamiento global Con antidepresivos, atracones de vídeos y series Comida y cultura basura, mucho consumo Y algo de terapia, si es necesario, a lo sumo No hay que darle tantas vueltas a lo del cambio climático Los cambios suelen ser buenos, ya no nos acostumbraremos Tanto tiempo con los mismos ciclos Primavera, verano, otoño, invierno Ya iba siendo hora de ver algo distinto Algo más estable Algo más veraniego Un cambio climático positivo El nombre del progreso Será como una serie Distopía popular Pero con un final bonito Cantando rojo al infinito Porque hay que ser proactivo Con el cambio climático Un desastre natural Es un negocio potencial Un solo árbol centenario Da para mucho mobiliario Y con los polos fundidos El gráfico marítimo será más rápido Falta que alguien vente Un aire acondicionado Que refresque el exterior Cuando ya no haya quien lo aguante Y que pongan uno colosal en órbita Para refrescar la tierra Siempre hay soluciones Para quien quiere verlas Siempre hay soluciones Siempre hay soluciones Hay siempre soluciones ¿Y qué soluciones son esas? Mira, platillos volantes Los extraterrestres vienen a salvarnos ¿Cuántos años más de insensatez Antes de pasar a un acto consciente? ¿Cuántos años más de estupidez? Antes de la extinción completa De tantos seres vivos Que vivimos hasta hace tan poco En perfecta armonía En este maravilloso planeta Pero hay que ser positivo Pasaremos menos frío Pasaremos menos frío Habrá menos mosquitos Comeremos más helado Y a la playa todo el año Debido a la creciente sequía El suministro de agua Ha sido globalmente limitado La cantidad disponible por habitante Estará a partir de ahora controlada El uso de hielo Queda terminantemente prohibido Pueden no obstante Con el fin de refrescarse Comprarse un polo Y chafárselo en la frente Y chafárselo en la frente